¡Reporte 100! Bueno, yo creo que aquí es un resultado de que la comunidad universitaria, como bien los ha señalado, se ha propuesto desde hace varios años impulsar una reforma a la situación que vivimos en la Universidad de Sonora. Y, como bien también lo señalas, ya hay una iniciativa en el Congreso del Estado, precisamente presentada por varios y varias académicas y trabajadores y estudiantes de la Universidad de Sonora en el Congreso del Estado, que fue presentada por la diputada local Ernestina Castro, que en aquel tiempo era la coordinadora, precisamente, del grupo parlamentario de Morena, y en la actualidad lo sigue siendo. Entonces, lo que estamos viviendo en la Universidad de Sonora es inédito en el sentido de que la comunidad universitaria, a través de distintas instancias, ha ido promoviendo esos cambios. Aquí el asunto es que, precisamente, la administración, la rectoría, los rectores anteriores, se habían resistido a que hubiera cambios en la Universidad de Sonora. En este comunicado que publicó la Universidad en los distintos medios, te puedo señalar que lo que nosotros percibimos es que ya le resulta ineludible el cambio, la transformación en la Universidad de Sonora. Yo creo que aquí hay dos escenarios y dos situaciones en las que podemos señalar. Uno, es que la administración universitaria lo que está buscando con este comunicado es, precisamente, secuestrar el proceso de consulta y redacción de una propuesta de ley. Y dejando fuera, precisamente, a quienes, a través de los años, los distintos representantes han impulsado esto. Es decir, está, de manera unilateral, apropiándose, secuestrándose el proceso de consulta y redacción de una propuesta de reforma. Eso es lo que nosotros queremos señalar y que no estamos de acuerdo porque, precisamente, es como darle, con esto que está diciendo la rectoría de la Universidad de Sonora, es como decirle que ponen a un gavilán a cuidar a los pollitos cuando sabemos que, en el mundo natural, los gavilanes se dedican a comerse los pollitos. Y es lo que va a ocurrir en la Universidad de Sonora, si es que se permite, precisamente, que ocurra este secuestro de parte de las autoridades universitarias de este proceso de consulta y redacción de una nueva reforma a la Ley 4 de la Universidad de Sonora. Sí, esta comisión que nombraron para organizar los trabajos de consulta a la comunidad universitaria, ¿sabe, Cuauhtémoc, quiénes la integran? Sí, de hecho, lo dieron a conocer, por ejemplo, te puedo decir, fíjate nada más para que nos demos una idea. De directivos hay, precisamente, cuatro personas. En la cuestión de académicos, son específicamente, por ejemplo, del colegio académico, representantes generalmente, con sus honrosas excepciones, pero en su inmensa mayoría, son gente afín a la administración. Gente que, de una u otra manera, es impuesta desde la rectoría, desde la administración, para que le dé visto bueno a todo lo que diga, precisamente, la rectoría. Cabe recordar que el colegio académico existe una burocracia y una mayoría aplastante, porque haz de cuenta que ahí está representada las autoridades y lo único que hacen es levantar el dedo para aprobar, por unanimidad, sígase, por unanimidad, todos los acuerdos que se presentan ahí. Entonces, ¿qué confianza podemos tener los universitarios, las universitarias que hemos estado impulsando, precisamente, que en la universidad exista el cambio? ¿Y a qué nos referimos, Juan Carlos? Yo creo que es algo muy importante. Mira, por ejemplo, así en concreto, te puedo decir, en la actualidad, en la Universidad de Sonora, en los departamentos académicos, no existe una instancia donde participen de manera colaborativa los maestros, los estudiantes, estudiantes, para crear, por ejemplo, los planes de estudio, para ver el desarrollo de la carrera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre? Que eso, esa ausencia, esa falta, está afectando enormemente en el ánimo de los maestros. Hay una apatía en términos de que todo se quiere hacer desde arriba y de manera unilateral y vertical, ¿no? Esa es una situación. Otro aspecto también importante, y creo que está coincidiendo con esto que tú mencionas de la inquietud o los planteamientos de reforma, es que ahora en noviembre, este noviembre, precisamente se cumplen 30 años de que fue promulgada la ley 4 de la Universidad de Sonora, que fue por parte del gobernador, este, Mario Fabio Beltrón de Figuera. Y cabe señalar que precisamente este grupo encabezado por este político es el que ha hecho y deshecho en el estado de Sonora y la Universidad de Sonora precisamente no fue la excepción. Y tan es así que gente vinculada o identificada con ese grupo es el que de una u otra manera, a través del tiempo ha venido controlando lo que se denomina el máximo órgano de gobierno de la Universidad de Sonora, que es la Junta de Gobierno, donde, fíjate, de las 15 personas que están integradas y que eligen al rector y que hacen y deshacen en términos de política en el interior de la Universidad de Sonora, de esos 15, 10 son fuera de la Universidad de Sonora. La mayoría de ellos en la Ciudad de México y otros acá en el estado. Sí, ¿qué beltronistas han controlado la Universidad de Sonora en estos últimos años que son parte de estos órganos de decisión? ¿Quiénes son, Cuauhtémoc? ¿Le puede poner nombres y apellidos? Mira, por ejemplo, ahora que hubo la cuestión de, en el caso de la reforma eléctrica, el gobernador Beltrón se está planteando oponerse, tú sabes, a la reforma a la ley eléctrica, ¿no? Sí. A la reforma eléctrica. Pues precisamente también uno de los identificados con este grupo a nivel nacional que también está oponiéndose a la reforma a la ley, a la reforma eléctrica, es Diego Valadez. Sí. Y él está y pregunta a los que han integrado la Junta Universitaria cómo esta persona tiene un peso enorme en torno a lo que se mueve al interior de la Junta Universitaria. Esto sin mencionar otras personas y eso te da una idea. Por ejemplo, ahorita la Junta Universitaria, aquí estoy viendo los nombres. ¿Quién es Beltronista de aquí? Francisco Abram Paz Moreno, María Mónica Castillo Ortega, Everardo Loño León, Jesús Leobardo Valenzuela García, Elvanora Pamplón Irigoyen, Rogerio Rafael Sotelo Mundo, Rodolfo Maldonado González, Ignacio Lorenzo Almada Bey, Rafael Acuña Griego, Emma Irene Almada Murillo, Rafael Ramírez Bon, María Elena Medina Mora, Diego Valadez Ríos y Eduardo Gursa Curiel. De estos, ¿quiénes identifica usted como Beltronistas y que controlan la Universidad de Sonora? Mira, de concreto te puedo decir que en el caso de la Universidad de Sonora, de las personas que tienen el poder al interior de la Junta Universitaria, y esto te lo pueden corroborar a distintas voces, es precisamente Diego Valadez y Gursa, que de una u otra manera congenian con la política neoliberal que se está estableciendo. Es decir, ¿la Unison también entra en este concepto que el presidente López Obrador metió a la UNAM la semana pasada y que hoy reiteró de que la Universidad Nacional Autónoma de México, la Unison también ha sido neoliberal en los últimos 30 años? Pues exactamente es lo que venimos diciendo desde hace tiempo. Yo te pregunto, por ejemplo, ¿cuándo la Universidad de Sonora, en el caso, por ejemplo, del derrame concreto tóxico, el mayor, en la historia, la universidad estuvo ausente? ¿Fue precisamente una maestra? Reina Castro, sí. Sí, Reina Castro, quien precisamente impulsó todo un trabajo de defensa, de análisis científico, etcétera, sobre la problemática. ¿Y qué es lo que vimos en esa situación? Que la universidad como institución fue completamente ajena. Incluso hubo gente de la administración universitaria que está integrada, incluso en órganos directivos, que en su momento trabajaron precisamente a favor de esa ausencia, de ese distanciamiento de la universidad en torno a una problemática tan grave. Yo creo que esos son ejemplos concretos de cómo la Universidad de Sonora está distanciada en lo social. Precisamente, mira, nosotros hemos impulsado que los estudiantes no paguen cuotas, que sea un acceso lo más amplio posible, como lo ha planteado el presidente, y que lo establece la Ley General de Educación Superior, y sin embargo, en la universidad se mantiene todavía el sistema de cuotas. Esto es algo que va y atenta precisamente a la gente, a las comunidades indígenas, a la cuestión de la gente aún más necesitada que no pueda acceder a la universidad. Ahora, para ir cerrando la conversación con Octavio González, volviendo al desplegado este que se publica en varios medios, del colegio académico dirigido al gobernador y dirigido a los diputados locales, en donde le piden al gobernador y le piden a los diputados locales que sea el colegio académico el que ausculte, consulte, convoque y redacte una posible reforma a la Ley 4. ¿Qué le dice usted, Cuauhtémoc, al gobernador, y qué le dice al Congreso, a las diputadas y los diputados? ¿Deben acceder a la petición que hace el colegio académico, o qué es lo que deben hacer? Bueno, aquí qué bueno que lo preguntas, Juan Carlos. De hecho, nosotros también tenemos una propuesta donde precisamente se tome realmente en cuenta el sentir de la comunidad universitaria en forma amplia y no de manera secuestrada como lo está haciendo la administración universitaria. Es decir, donde participemos realmente de manera paritaria, de manera equitativa, quienes hemos impulsado la consulta, la reforma a la Ley 4 de la Unisor. Lo que nosotros estamos señalando es que la autoridad se está queriendo agandallar este proceso en perjuicio, precisamente, y con la finalidad de maquillar algo en la Universidad de Sonora. Parece que cambió, pero en realidad, algo que quieren proteger son los privilegios que esta burocracia dorada ha tenido. Recuerda que nosotros hemos denunciado desde hace varios años que los sueldos del rector o rectora, en su momento, en aquel tiempo, el rector, que es lo que ocurría, que ganaba mucho más que el gobernador de Sonora y que incluso el presidente de la República. Hasta ese grado ha llegado la degeneración en términos de lo que ocurre en las instituciones universitarias y particularmente en la Universidad de Sonora. Muy bien. Cuauhtémoc González, muchas gracias por comentarnos sobre este tema. De hecho, pedimos a la administración universitaria y al colegio académico tener su participación, pero no nos confirmaron, ¿verdad, Eliana? No nos confirmaron su participación porque, pues, usted es periodista, Cuauhtémoc, es periodista y inmediatamente creo que le votó que hay nota, hay nota en este desplegado que salió ayer. Así es. Y mira, aprovechando precisamente lo que comentas, yo te planteo a ti, de manera abierta, así como lo hemos hecho en otras ocasiones, que se abra un debate. Invitamos a la rectora, invitamos a la administración universitaria a que precisamente expongan sus ideas, se niegan a hacer eso en un debate porque saben que no tienen la razón de su parte. Gracias, Cuauhtémoc. Hasta luego. Hasta pronto, exsecretario general del Staus, maestro universitario, integrante de los movimientos, distintos movimientos que ha habido a lo largo de los últimos años, para cambiar la ley 4. Reporte 100